Hola que tal, muy buenos días amigos del Araldo de Chiapas, nos encontramos en el Libramiento Sur, frente a la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana, aquí al oriente de la ciudad capital, y hace unos minutos se registró este accidente de tránsito entre un camión pesado y una camioneta X-Trail, ya se encuentran en el lugar clientes viales, tomando conocimiento, y en unos minutos más confirmarán quién tuvo la culpa, quién fue el responsable de este accidente vial, el cual está entorpeciendo también el flujo vial aquí en el Libramiento Sur Oriente de la ciudad capital. Cabe precisar de que no se reportan personas lesionadas, únicamente daños materiales valorados en miles de pesos. Para más información visiten nuestras redes sociales, sovina cubana la versión impresa. Para ustedes informó Ulises López. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.